Varias cosas. Sí, sí, sí. La primera de ellas. ¿Hay dudas del último que vimos? No, el electrodocio está fácil. ¿Hay dudas del último que vimos sobre el principio de Dallenbert? Alguien, por ejemplo, ya tuvieron tiempo como de procesarlo, ¿no? Un fin de semanita. Entonces, no sé si haya dudas. Esto no le hagan caso. Si lo tenemos claro, si no lo tenemos claro. Yo, hay una duda que me surgió, pero como viendo los videos del viernes y todo. Ok. ¿Siempre estamos hablando de fuerzas conservativas? O sea, en todo este desarrollo, ¿qué vamos a hacer? No, eventualmente vamos a tratar también con fuerzas disipativas, ¿no? En particular, justo estos modelos de la fricción que son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Muy bien. Vale. Entonces, ¿qué es coordenadas? ¿Qué es coordenadas? ¿Qué es coordenadas? Ok. Ok. Entonces, bueno, del principio de Dallenbert, justo ya nos queda claro, ¿no? Ya vimos qué tipo de fuerzas hay. Todas las fuerzas que hay, vimos que están las fuerzas de construcción y que estas tienen una peculiaridad, que no hacen trabajo virtual, ¿no? En el sentido que un trabajo virtual es aquel que viene de un desplazamiento virtual, que ya vimos que es el que nos permite varias cosas, ¿no? El primero de ellas es que sea consistente con el principio de Dallenbert, es el medio tautológico, pero bueno, es una definición. Bien, vimos que hay mejores definiciones, en particular, pues, que es la variación, ¿no? O la diferencia entre dos posibles desplazamientos de verdad, ¿no? Y en este sentido es que las fuerzas de construcción no hacen trabajo, ¿vale? Hasta ahí todo claro. No sé si ya pudieron procesar lo de las fuerzas de construcción, sobre el trabajo virtual, si hay dudas de estos términos. Entonces, vamos a dividir, por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre una partícula I en unas fuerzas aplicadas más unas fuerzas de construcción, ¿vale? Y sabemos que estas no hacen trabajo. No hacen... Esto quiere decir, o esto nos va a permitir escribir el principio de Dallenbert, ¿cómo funciona? ¿Cómo sigue? Perdón. Entonces, la fuerza total... Ah, esto es muy complicado. Sí, sí. Ah, dos menos. Este... La fuerza total que actúa sobre una partícula... Sabemos que esto es PI punto. Entonces, la fuerza total que actúa sobre un sistema, pues es la suma de estas FI y es igual a la suma de las PI punto. Entonces, ahora sí, el principio de Dallenbert lo vamos a poder... Lo vamos a poder escribir de esta forma, ¿no? Justamente en términos del trabajo. Entonces, vamos a poner aquí la suma sobre I de las fuerzas FI menos los PI punto. Esto es igual a cero. Una... Un igual vectorial. Esto va hasta N, suponiendo que tenemos N particular. Y multiplicamos por un punto de R, ¿no? Entonces, tenemos aquí la suma de FI. Lo vamos a parar de una vez en las fuerzas aplicadas más las fuerzas de constricción menos el PI punto. Esto lo hacemos justamente en desplazamiento virtual en RI. Y esto es igual a cero. Ya como un escalar. Y ahora sí, sabemos que esto punto, esto de acá, me va a dar cero. Bueno, entonces el principio de Dallenbert. Cero. Principio. Dallenbert. Y entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Y esta expresión nos vamos a tener a analizarla un poquito. A. De I. Menos las PI punto. Punto. De RI. Igual a cero. ¿Vale? Entonces, así es normalmente como van a encontrar el principio de Dallenbert. Donde esto tenemos que son las fuerzas aplicadas. Sean de cualquier tipo. Sean conservativas. Sean disipativas. Sean fuerzas internas. Que actúen sobre una partícula. Que sabemos que se cancelan. Pero bueno, las podemos poner ahí. O sean fuerzas externas. Lo que no va a haber son fuerzas de constricción. Es decir, no va a haber efectos geométricos. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que para los efectos geométricos. Para las fuerzas de constricción. También vamos a tener expresiones que van a estar dadas de esta forma. Como unas F le voy a poner J. Que van a ser función de todas las RI. Eso lo voy a denotar de esta forma. Y tal vez del tiempo. Y todo esto igual a cero. Entonces, estas son mis fuerzas. Y estas son mis constricciones. ¿Vale? Vimos que en particular, este tipo de fuerzas se llaman fuerzas holonómicas. Bueno, construcciones holonómicas. Esto, de alguna descomposición de subetimología. Significa que son integrables. Porque hay otras que no lo son, ¿no? Entonces, justamente. Vamos a ver el clasón que está aquí. Bueno, no lo vimos. Pero hay varios tipos de construcciones. Y aquí les voy a poner un mapita que una vez nos hizo un ayudante. Que se llama Samuel. Que está muy bonito, ¿no? Y es este de acá. Entonces, digamos. Este es nuestro mapa de las constricciones. Que tenemos holonómicas. No holonómicas. Es decir, integrables y no integrables. Y dentro de las integrables. Que son las holonómicas. Hay dos tipos. Esclerónomas y reónomas. Eso. Lo único que nos dice es que las esclerónomas son constantes. ¿No? Son estacionarias. Es decir, que estas dependen del tiempo. Entonces, estas son holonómicas. Esclerónomas. Y si por alguna razón, f de j solo dependiera de las R. Y. Sería holonómica. Y reónoma. Ahora está bien saberse los términos. Y se los digo, pues, porque existen. Aunque en realidad yo nunca en mi vida me acuerdo cuál es cuál, ¿no? De hecho, por eso me estoy proyectando esto de acá. Después están las no holonómicas. ¿Cuáles son las no holonómicas? Pues cualquiera que no sea integrable. ¿Qué significa eso? No. No. Aquí. No. Holonómica. Esto quiere decir que nuestras constricciones podrían depender de las R's y. De las R's y punto. Es decir, que ya tengo términos que son derivadas. Y del tiempo. ¿Vale? Entonces, no holonómica es que no es integral. Significa que depende de las velocidades. Depende de, digamos, de las derivadas, de nuestras coordenadas que estamos utilizando. ¿Ok? Además, dentro de todas estas divisiones hay otras que son analíticas. Digamos, hay constricciones... ¿Cómo lo pongo? Analíticas y no analíticas. Todas estas de aquí fueron analíticas. ¿Por qué? Porque tengo literalmente una curva de nivel. Es decir, tengo una función que depende de nuestras posiciones. Ahorita vamos a ver un dibujito. Y eso es igual a tanto. ¿No? Lo que sea. Son analíticas. Las no analíticas son aquellas que no cumplen con eso. Por ejemplo, podríamos hacer una función. Digamos, una constricción que sea holonómica. No es ningún problema. Creo que está al revés. Pero, que en lugar de ser igual a cero, o igual a tres, o igual a lo que sea, es un intervalo más grande. Por ejemplo, podrá ser algo que sea menor a cero, por ejemplo. ¿No? Esa es la diferencia entre las analíticas y no analíticas. ¿Vale? Entonces, tenemos muchas formas de catalogar las constricciones geométricas. ¿Ok? Sí, eso nada más es algo que ya no vimos la vez pasada. Pero, pues nada más es nomenclatura. No hay tanto problema. Total, que entonces vamos a contar qué ecuaciones tengo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. ¿No? Nosotros nos interesa, en principio, resolver este problema de aquí. Vamos a separar esto de acá. A mí me interesa resolver esto de aquí, si se dan cuenta. Esto, más, vamos a poner aquí las aplicadas. Más. Vamos a ir aquí. Las fuerzas y las de constricción. Digamos, las separamos de una vez. Y aquí un paréntesis gigante. ¿Vale? Entonces, ¿Por qué? Porque estas son mis ecuaciones de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son las ecuaciones diferenciales que voy a resolver. Que ya vimos que son de segundo orden. Porque lo que quiero resolver está aquí en la P. ¿No? O sea, en realidad quiero resolver R dos puntos. Y entonces, pues vamos a ver qué es lo que tengo. ¿No? Nosotros, lo que sí conocemos siempre, son las fuerzas aplicadas. Es decir, pues si no, no tendríamos un sistema de interés. ¿No? Conocemos que aquí está el gradiente de presiones. Aquí está la fuerza de Lorentz. Está la fricción. Está lo que sea. ¿No? Pero nosotros conocemos esto de aquí. Lo que no siempre conocemos son las fuerzas de constricción. Estas de acá. Y por supuesto, pues tampoco conocemos los PI puntos. No conocemos la R y lo que queremos resolver. ¿Todos ven por qué no conocemos las FI de constricción? ¿O no es claro? ¿Es porque no siempre sabemos cómo escribirlas o por qué? Justo por eso. Digamos, hay casos sencillitos que son los que vimos que es ¡Ay, la fuerza normal! ¡Ay, la tensión! Pero en realidad, bueno, y eso, digamos, llegamos a las expresiones por no las conocíamos. O sea, pensemos en el ejemplo del plano inclinado. Nosotros dijimos, ah, bueno, esto es N, ¿no? Pero digamos, dentro de nuestro desarrollo, nosotros pudimos o no pudimos calcular a N explícitamente. Es decir, nos lo saltamos porque no nos interesaba, pero sí tuvimos que considerarlo en nuestro sistema de ecuaciones. Lo mismo para cuando resultamos para la tensión, ¿no? Para el péndulo. Nosotros nos saltamos su cálculo, sin embargo, ya había forma de que lo pudiéramos obtener, ¿no? Mediante un sistema de ecuaciones. Pero esa es la parte importante, que es la parte de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, a las fuerzas de constricción, en general, las vamos a tratar como... Como si fuesen variables de mi sistema que tengo que resolver. Es decir, es algo que no conozco. En ese sentido, pues nosotros tenemos ecuaciones de movimiento y tenemos que determinar... 3N por 2, es decir, 6N incógnitas. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que resolver. ¿Se dan cuenta? Si no se dan cuenta de esto, que me digan. Esto... Vamos a hacer cuentitas así de... ¿Por qué necesitamos el principio de Dalambert? Todo claro. A todos... ¿Me querés repetirlo otra vez? Por favor. ¿Te acuerdas de nuestro caso del péndulo o del plano inclinado, no? Nosotros ahí teníamos una variable. Perdón, nosotros teníamos ahí un objeto, lo cual significa que tenían que resolver 3 ecuaciones de movimiento, ¿no? Teníamos constricciones, al final redujimos a que en ambos casos teníamos que resolver una, una sola integral de movimiento, ¿no? Sin embargo, yo tenía 2 ecuaciones. Eso me permitía, una, calcular la fuerza de constricción que me faltaba, que era la N, la normal, y la otra resolver para el sistema que me interesaba, ¿no? Y lo mismo para la tensión. Yo tenía una componente en R y una en teta, y una de las dos me daba la expresión para la tensión, y la otra me daba la ecuación de movimiento para nuestra dependencia angular en teta. Sin embargo, otra vez lo que le estoy diciendo es que tenía 2 ecuaciones, pero ¿por qué tenía 2 ecuaciones si yo requería resolver solamente una integral de movimiento? O bueno, encontrar la dependencia temporal en una coordenada, pues justamente porque ni la N, la fuerza normal, ni la tensión las conocía, y estaban metidas en mi sistema de ecuaciones. Entonces también eran unas incógnitas que tenía que resolver. Eran casos sencillos donde aparte estaban desacopladas, pero eso no necesariamente es el caso. Y tal vez no es el caso que, por ejemplo, para el plano inclinado, yo ya no lo subí en N, pero si hubiéramos querido resolver las ecuaciones de movimiento todas, 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 si hubiéramos tenido que resolver N para encontrar la fuerza de fricción y después de ahí ya resolverlo. Todo lo que les estoy diciendo es que dentro de mi sistema de ecuaciones, es decir, de mi sistema para encontrar las fuerzas de un sistema, que son estas ecuaciones de aquí, esta que está en azulito, entonces para encontrar esto de acá, lo que necesito es resolver para 6N incógnitas. El 3 viene de que son vectores, entonces tienen tres coordenadas, y el N viene que son N cuerpos, y el 2 viene justamente de las P, y el otro de las F de constricción. Entonces lo que tengo que resolver en total es un sistema de 6N incógnitas. Es decir, tengo que encontrar 6N números para poder resolver todo mi sistema. ¿Me la compran o no? Sí, 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 ya entendí, gracias. ¿Todos me la compran? Estaba buscando mi acuación, estaba viendo hacia abajo. ¿Entonces sí o no? Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Yo les dije que aquí, por ejemplo, tenía L constricciones, vamos a suponer que es el caso super padre, y que son holonómicas. Ahorita, ¿dónde están? No las vamos a meter ahorita, por un buen rato. Entonces vamos a suponer que tenemos L constricciones holonómicas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Ah, ¿qué más necesito? Perdón. 3N ecuaciones. Vale, entonces vamos a ver cuántas ecuaciones nosotros sí ya tenemos, ¿no? Porque tengo 6N incógnitas, entonces necesito 6N ecuaciones. ¿Están de acuerdo? Para resolver todo mi sistema. Entonces yo de aquí directamente mis ecuaciones de movimiento, ya tengo 3N ecuaciones. Cada una de las N variables, y por cada variable hay 3 coordenadas espaciales. Entonces ya tengo 3N ecuaciones. Me faltan otras 3N. No hay problema, si yo tengo fuerza de construcción, significa que tengo construcciones geométricas de esta forma, y estas voy a suponer que tengo L. Entonces ahorita, yo ya con todo lo que tengo aquí, tengo 3N menos L ecuaciones. Me falta encontrar 3N más L ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces me falta encontrar otras... Otras 3N más L ecuaciones. Esta, ¿De dónde creen que las voy a sacar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ay, perdón, al revés. Más bien tengo aquí 3N más L. Me faltan 3N menos L ecuaciones. ¿No? Otra vez, 3N de mis ecuaciones de movimiento, directamente, L de mis construcciones geométricas, y me falta encontrar 3N menos L ecuaciones. ¿Alguien sabe? Las del producto punto de la construcción con el TDR. En efecto. Entonces las otras 3N... ¡Qué rápido! A mí yo me tardé mucho en entender eso. Justamente las otras 3N menos L ecuaciones van a salir, me va por aquí una J, de cuando yo haga el producto punto de las fuerzas de construcción con mis desplazamientos virtuales. Con mis desplazamientos virtuales. Esto me va a dar cero. Pero justamente aquí lo que tengo son 3N menos L ecuaciones. ¿Qué son las que me faltan? Entonces si yo junto el principio de D'Alembert, esto estaba más abajo escrito bonito, ahora se los enseño. Pero este está... Aquí tengo ya las 3N menos L ecuaciones que me hacen falta. Entonces si yo considero estos, el principio de D'Alembert, y considero las ecuaciones que ya tengo, voy a tener en total 6N ecuaciones. Es decir, que ya mi sistema dinámico va a ser soluble. Es por eso que el principio de D'Alembert nos es tan importante y tan fundamental, aunque parezca que nos está diciendo pura estupidez. Pero no, nos está diciendo pura estupidez. Justamente lo que hace es que permite que mi sistema tenga una solución determinada. Ahora que yo la pueda encontrar, ya es otra cosa. Es otro problema. Pero el principio de D'Alembert me garantiza que tiene solución. Por todos los teóricos que vimos, o no vimos nosotros, pero que ustedes vieron en su clase de... Álgebra lineal. O álgebra para fiscos, algo así. ¿Sí? ¿Todos claros aquí? Bueno, nada más porque eran 3N más L y 3N menos L. Vamos a ver aquí las cuentitas otra vez. Yo tengo ecuaciones de movimiento. Estas ecuaciones de movimiento son 3 por las coordenadas espaciales y N por el número de partículas, ¿no? Y aquí ya hay una relación entre las FI, perdón, entre las fuerzas aplicadas, o las fuerzas de constricción. Los PI, los PI punto, que son las ecuaciones que me interesan. Al final de cuentas, al final de cuentas, esto es MR y dos puntos, que va a ser como lo vamos a trabajar en realidad. Y aquí, bueno, me faltan las fuerzas aplicadas. Pero bueno, aquí de estas tengo 3N. ¿Vale? Después, tengo las constricciones per se. Constricciones. Y las vamos a tomar como holonómicas. Es decir, que solo dependen de las posiciones. Como dependen de las posiciones, que es lo que a mí me interesa, vamos a tener aquí... J. Le voy a poner J. Una relación entre las RIs y las T. ¿Vale? Entonces, sabemos que estas están relacionadas con estas de acá. Todavía no sabemos cómo, pero lo vamos a ver. Ahora solo necesito que me crean. Pero lo importante es que voy a tener otras L ecuaciones. L. Igual a 0. Aquí vamos a poner L ecuaciones. ¿Vale? Entonces, entre estas dos, entre estas de aquí y estas de aquí, tengo 3N más L ecuaciones. Pero, lo que les acabo de decir, es que estas y estas son mis incógnitas. Entonces, de estas tengo 2 por 3N, que esto es igual a 6N incógnitas. ¿Vale? Entonces, me faltan la resta de aquí, que son 3N menos L. Faltan 3N menos L. ¿Vale? Porque si yo la sumo, pues me va a dar 6N más L menos L, pues ya está. 0, ¿no? Entonces, estas surgen o vienen del principio de Dalembert. Dalembert. Donde aquí lo que teníamos eran las fuerzas de constricción en la partícula I, actuando, bueno, producto punto, nuestro desplazamiento virtual. Y esto es 0, ¿no? Y estas son 3N menos L. ¿Por qué 3N menos L? Estas, nos constan todas que son 3N, ¿no? Y estos, en principio son 3N, pero ya tengo L, o sea, tengo de aquí, tengo L que van a dar 0, ¿no? Por el principio de Dalembert, justamente. Esto quiere decir, vamos a ponerlo aquí, aquí tenemos N, entonces nosotros podemos reescribir esto de acá, por, digamos, ya en todos sus componentes, ya haciendo el producto cruz, el producto cruz, te voy a ponerlo ahí como I, que va hasta 3N, ya no como vector, es solamente el FI de la constricción por el delta RI, ¿no? Entonces aquí el RI ya corre sobre 1, 2 y 3, partícula 1, componente 1, 2 y 3, partícula 2, componente 1, 2 y 3, y así, ¿no? Entonces doblamos nuestro vectorcito y hacemos el producto cruz, y justamente lo que sabemos es que va a haber, le voy a tener que quitar L, que son las soluciones triviales, del principio de Dalembert, digamos, esto es una suma, entonces le estoy quitando los ceros, entonces si le quito los ceros y lo reescribo de una forma bonita, pues ya me quedan las L que le estoy quitando, que son ceros triviales, ¿no? Entonces ya de aquí aparecen las 3N menos L que me faltan. Y ahora si no en conjunto, pues ya tengo mis 6N ecuaciones. ¿Vale? Queda, bueno, me dio a entender, queda claro, ¿quiere que lo repita de nuevo? No está en tiempo para procesarlo. ¿Puedes repetirlo? Vale, ¿no? Entonces yo tengo en total 6N incógnitas que resolver para mi sistema de ecuaciones. Pensemos otra vez en el caso del péndulo. En el caso del péndulo, aquí, teníamos una L, esta es una construcción, es decir, teníamos X cuadrado más Y cuadrado menos L cuadrado igual a cero, esta era mi construcción que dependía de X y de Y en principio del tiempo, aunque en este caso no lo hacía y tenía mis ecuaciones de movimiento. Ah, bueno, y tenía otra construcción que era Z igual a cero, ¿no? Pues nada que Z es el plano perpendicular a la página. Este es F1, este es F2, pues también depende de Z en principio y aquí también, X, Y, Z y T. Entonces tengo dos construcciones. Yo en principio tengo tres ecuaciones que resolver, ¿no? O tres, digamos, a priori tres incógnitas que son X, Y y Z como función del tiempo. Sin embargo, aquí vimos que había una fuerza de gravedad que es una fuerza aplicada a la cual conozco explícitamente, sé que esto vale menos Mg en la dirección Y, pero hay otra fuerza que es la tensión y esta no la conozco. Les dije esta es la tensión y va en la dirección radial y ya, pero no la conozco, estamos de acuerdo. Eso quiere decir que dentro de mis ecuaciones de movimiento va a estar metida, ¿no? Es decir, mi suma de fuerzas pues va a ser la tensión más, bueno, menos la gravedad que ya la conozco y ya la pongo aquí explícitamente y todo esto va a ser igual al MR2 puntos. Pero lo que les digo, esto lo conozco, ya está, es nuestra fuerza aplicada. Esto es lo que quiero encontrar, es mi incógnita, aquí están mis tres, tres de mis ecuaciones, pero esto no lo conozco y lo tengo que resolver para que mi sistema sea soluble. Entonces aquí tengo otras tres incógnitas pensando que no sé en qué dirección va, ¿no? En X, Y, Z, pero sé que va en la dirección radial que aparte eso sí tiene tres componentes, ¿no? Entonces aquí ya tengo tres por tres tengo seis incógnitas. Incógnitas, ¿vale? De aquí ya tengo dos ecuaciones. Estas son mis L construcciones, tengo dos. ¿Ok? Y aquí tengo pues tres ecuaciones, ¿no? En X, Y, Z. ¿Sí? Entonces de mis seis ecuaciones ya tengo tres, cuatro, cinco, eh, ecuaciones, ¿no? Me falta encontrar una para que mi sistema sea soluble. ¿Cuál es la ecuación que me falta? Ah, pues muy sencillo. Que T punto de R y este le vamos a poner como T si T vector punto vamos a ponerle L que es una de mis construcciones de teta de la dirección radial. Ese va a ser mi desplazamiento que voy a escoger y este es igual a cero. Esta ecuación no la tenía antes y este es el principio de D'Alembert. Entonces se dan cuenta entonces ya tengo mis seis ecuaciones. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para mis seis incógnitas. Tres componentes de la T y tres componentes de mi R chiquita. ¿Vale? Entonces esto es lo que hace el principio de D'Alembert. Me permite completar mi sistema de ecuaciones para que todo sea soluble y todo esté determinado. ¿Vale? Entonces este es un caso con N igual a 1. Póngale una N a todo lo demás y tenemos esto de aquí arribita. ¿Vale? Sí, queda más claro, no queda claro. No estoy confundiendo. Solo una duda. ¿Qué pasa? Ahí donde está escrito principio de D'Alembert que está en esa FI dice FI de constricción. Sí. Bueno. Pero no todas esas son cero entonces. sí, pero no, más bien solo L porque digo aquí en principio estoy actuando esta suma es sobre las partículas. ¿Ok? O sea, no, o sea, no todas las fuerzas de constricción, o sea, no todos esos productos puntos van a ser cero. Ajá, no necesariamente, pues, no necesariamente todas mis partículas del sistema tienen alguna constricción. De hecho, solamente tengo L ecuaciones que van a estar construídas que son mis constricciones aeronómicas. Pero entonces, o sea, entonces esas no tienen fuerzas de constricción, ¿no? Las que no, sobre las que no están actuando esas L constricciones. Otra, ¿lo puedes repetir? O sea, si estamos haciendo una suma sobre las N partículas, pero no todas tienen como una fuerza de constricción, o sea, no todas están constreñidas, entonces no todas tienen una fuerza de constricción, ¿no? Entonces, las que sí tienen, esas sí van a ser cero. Sí. Pero entonces, ¿cómo van a aparecer fuerzas que, o sea, fuerzas de constricción que no tienen asociadas una L que nos va a hacer que de cero? Porque tengo más este, desplazamientos, ¿no? O sea, los desplazamientos también actúan, bueno, aquí las estoy sumando sobre las partículas. Y al final lo que tengo es una relación de aquí, ¿no? Una sumita. Y algo que no les he dicho, que tal vez ahí está la cosa, es que vamos a suponer que estos desplazamientos son linealmente independientes entre sí y como son justamente linealmente independientes entre sí, voy a poder igualar todas estas expresiones a cero. Porque esto lo vamos a considerar que es como una base y como esta base está igual a cero, todas sus componentes, es decir, todos sus valores de aquí tienen que ser cero, pero de forma independiente, pues. Ok, ok. Sí, sí, creo que eso fue un detalle que no es obvio. Sí, o sea, al final lo que me va a importar es que toda esta suma es lo que va a ser cero. Digo, aquí ya se los quité, bueno, le quité los ceros triviales, pues, pero aún así tengo esta expresión que me va a hacer que todo, cada uno de estas tres n menos l que me quedan que no son cero, sean cero. Pero aquí el argumento no es por las fuertes, digamos, las fuertes de construcción ya las quité para los desplazamientos que son obvios que son cero. Sin embargo, ya como una combinación lineal es lo que me va a permitir una combinación lineal, cosas linealmente independientes, va a ser lo que va a permitir hacer cero cada uno de estos términos. Vale, eso lo vamos a ver, pero digamos, por ejemplo, aquí tengo pues ya un caso que coincidió con ser el caso terminal, pero porque solo tengo uno. ¿Sí? Sí. Vale. Muchas gracias, súper lo vi y no está bien que lo vi. Bueno, ya a todos nos quedó claro esto de por qué el príncipe de Lamberto lo requiere yo lo necesito. Sí, sí, entonces ahora sí vamos a ampliar unos términos que ustedes habían mencionado, ¿no? En particular, olviden eso de abajo de los ejemplos, en particular vamos a discutir sobre los grados de libertad, pues los grados de libertad en inglés, les digo en inglés porque así lo van a encontrar, son degrees of freedom y lo abré bien y por eso es que les digo así, ¿no? Entonces así lo voy a escribir yo varias veces, así lo van a encontrar en varios libros, pero es eso, ¿no? Entonces, ¿qué son estos grados de libertad? Pues justamente los grados de libertad son las ecuaciones que yo tengo que resolver, ¿no? Entonces de pasar de tener Ah, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces a priori, a priori, digamos, antes de conocer todo este desmadre, yo tenía tres enegados de libertad, tres de las partes espaciales, es decir, tenía aquí mi sistema, esto era X, Y, Y, Z, y si yo tenía N partículas, estaban aquí las N partículas, por ahí volando, yo qué sé, y yo iba a tener cada uno de estos una etiqueta Y asociada, entonces aquí tienen R, este R, Y tiene tres componentes, ya sabemos, X, Y, Z, entonces como yo quiero resolver la dinámica para este sistema de N partículas, tengo 3N ecuaciones de movimiento, ¿no? Lo que se traduce en 3N grados de libertad, ¿ok? Esto es pensando que estamos en el espacio físico, sin embargo, yo tengo constricciones y estas constricciones son esto de acá, ¿vale? Ahora, ¿por qué me interesa eso? Déjenme, me robo este dibujito, me regreso aquí arriba, pero lo que vamos a tener aquí es, bueno, déjenme pasar todo esto para acá abajo, bueno, así es como se ven, así como está abajito, es como se ven mis constricciones en el espacio físico, o sea, tal vez se explicó el BIMIMI, ¿no? Entonces, este es mi espacio físico tal cual como yo lo conozco, donde yo me estoy moviendo, y vamos a suponer que la partícula está construida a moverse, por ejemplo, en una hoja de papel, lo cual no es muy difícil, ¿no? Puedo tener aquí una hoja de papel, literal, una hoja de papel, una hoja de arrugada, pero una hoja de papel, y una clavija, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ahora la cosa esta está construida a moverse, bueno, ya no, pero sobre mi hoja de papel, tal y como está ahí en la pantalla, ¿no? Ahora, ¿cómo pongo yo esta construcción? Pues a lo mejor puedo saber que es una fuerza normal, pero pues quién sabe que siga, ¿no? Lo que sé es que va a ser una superficie en particular en nuestro espacio, que es esto que está aquí, aquí dice una partícula y se mueve por una superficie y esta superficie está determinada por esta expresión matemática. General, pues, que esto es una curva de nivel, ¿no? que es lo que sabemos. Entonces, como estas, yo puedo tener L, ¿no? Que es lo que habíamos visto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, lo que nos faltaba por determinar era ver cuántos grados de libertad tengo, ¿no? Ahora, como yo de estas tengo L, lo que sé es que tengo constricciones geométricas sobre mis partículas. Entonces, lo que sí es que le voy a quitar por cada una de estas de aquí, L grados de libertad. Es decir, que en total voy a tener nuestros 3N menos L grados de libertad. ¿Vale? Y esto es lo que hacen las constricciones. Ahora, bueno, ¿hay dudas con esto? Así es como se ven nuestras constricciones en un espacio geométrico. Digo, perdón, en un espacio físico, real, ¿no? En R3. ¿Hay dudas con eso? Lo único que le estoy diciendo es que justamente nuestras constricciones hacen que la partícula se tenga que ir por un lugar muy particular y ese lugar muy particular pues va a ser esto. Para un péndulo pues es una esfera y en particular para un péndulo amarrado, constriñido, además, a moverse en un plano pues es un círculo. Pero bueno, no sé si esto queda claro. O sea, si me compran que así es como se ven las constricciones en nuestro espacio físico. como superficies de nivel, como cortes. Sí. ¿Todos? Hola, Diego. Hola. No me habías visto. No. ¿Por qué somos tantos, por cierto? Bueno. Somos once. Sí. Voy a suponer que sí a todos les queda claro y ya a todos los convence. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco de trampa. ¿Por qué? Bueno, nosotros ya determinamos que estos son los grados de libertad de mi sistema. Ya habíamos dicho que esto es un número y esto es el número de ecuaciones que tengo que resolver en realidad. ¿Por qué? Pues porque ya tengo tres, o sea, ya tengo las ecuaciones muy, bueno, número de ecuaciones diferenciales que tengo que resolver. Las ecuaciones algebraicas ya son otra cosa, que son las que me daba el principio de Lambert, que me permitía que todo fuese soluble. Una vez que yo determino todo eso, pues ahora sí voy a tener tres n menos l integrales que realizar. Estas son las que nos interesan y estos son nuestros grados de libertad. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es un poquito de trampa y vamos a recordar otra vez el caso del péndulo. Si se acuerdan en el péndulo, esto lo podemos haber resuelto en XY, ¿no? Pero por la neta yo les hice trampa y les dije vamos a resolverlo para R y para T, si se acuerdan. Además, les debemos haber resuelto para XY y Z, pues yo le dije R, T y Fi y estas ya están dadas, son constantes, entonces basta con que respondan para R. Ahora, para T, perdón, una vez que tenga T, pues yo ya sabía que estas eran medio triviales porque X iba a ser R coseno de teta y Y iba a ser R seno de teta pero R ya era igual a L, entonces bastaba con que yo determinara cada teta como función del tiempo. ¿Vale? Entonces de pasar de tener dos ecuaciones pensando que el Z era trivial, pasé a tener una. ¿No? Y justamente esto lo vemos porque tenemos dos constricciones y entonces me queda un grado de libertad. Sin embargo, si yo lo hubiera resuelto directamente para X y para Y, iba a tener dos. Pero yo les hice trampa y les dije ah, pues voy a agarrarme R, T y Fi y ya teta es la única que tengo que resolver. Esto de aquí es Cayo y esto de aquí es una muy buena elección de coordenadas. ¿No? Pero notemos algo, hay un par, o sea, X y Y tienen relevancia en un espacio físico, es decir, X y Y están aquí, ¿no? Esto vale, ay, perdón, luego explota. Sí, nuestro file. Vale. Guárdalo, no se te vaya luego a trabar por eso también. Espera, el compu está implotando, no sé por qué. Diego es muy sabio, entonces vamos a hacerle caso. No, porque esa pendejo me compu. No, 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 vale, creo que ya. Perdón, ¿en qué estaba? Ah, sí, entonces yo lo resolví para teta, y esto es nada más una buena elección de coordenadas, ¿no? Ahora sí, ah, le estaba diciendo eso, ¿no? Pues que aquí yo sabía que tenía una relevancia, o digamos, X y Y están directamente relacionados con estas cantidades espaciales, y además algo importante es que dependen, o perdón, que tienen unidades de longitud, una vez más, porque nosotros estamos acostumbrados a que, pues en eso miedo, ¿no? Con reglas, pues, por ejemplo, sin embargo, no es necesario, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que yo pude agarrarme como una coordenada a teta, y teta no tiene unidades de longitud, es decir, esa es dimensional, teta no tiene radianes, pero esas madres son fantasmas, ¿no? O sea, es lo mismo, pues, tiene un término de dos, pero bueno. Y con esto bastó para que yo describiera mi dinámica, ¿vale? Entonces no importa que las cosas que yo escoja no tengan, que no las puedo medir con una regla, puedo medir con un goniómetro, con un transportador, yo qué sé, ¿no? Pero el chiste es que sí lo puedo medir, y es lo único que yo voy a necesitar para determinar la dinámica de un sistema, que tenga un parámetro que sea medible. Y ya, ¿no? No necesito que tenga unidades de longitud, no necesito que, saben, necesito que tenga relevancia en este tipo de espacios físicos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que a esta buena elección de coordenadas, de, de, esta buena elección de coordenadas son las que voy a llamar coordenadas generalizadas. Y lo que voy a definir es un nuevo espacio que va a ser justamente este de acá, que va a ser un corte y que le voy a llamar al espacio, entre comillas, te lo digo, ¿por qué? Al espacio de configuración. Que es donde voy a tener mis coordenadas generalizadas. Es decir, si bien teníamos para el péndulo un espacio físico que era x, y, y z, y sabíamos que seguía esta trayectoria, que pensemos eso es un círculo, un semicírculo. Bueno, además estaba así, pero solo seguía, digamos, esta línea, ¿no? Este es el espacio físico. yo me iba a pasar al espacio de configuraciones. Y este espacio está bien padre, porque este espacio es una línea que va desde cero, o bueno, que va desde menos pi medios. pi medios. Bueno, digamos, pensamos que el péndulo no puede subir más allá de acá, de menos pi medios a pi medios. Y esta va a ser para teta. Aquí está el cero. Entonces, este es mi espacio de configuraciones para el péndulo, que es la dependencia que yo tengo en teta, y que tiene las dimensiones apropiadas. Es decir, esta madre tenía 3n, porque tengo n igual a 1, 3n dimensiones, o bueno, tiene una dimensión, una dimensión igual a 3n, y este de aquí tiene una dimensión igual a 3n menos l, que en mi caso, pues es 1. Entonces, este es el espacio de configuraciones. Este espacio usualmente lo vamos a estas coordenadas, que vamos a denotar con una ki. Voy a tener 3n menos l, perdón, qis, y este va a ser mi espacio de configuraciones. ¿Vale? Este es un espacio abstracto, que es distinto de mi espacio físico, pero que tiene la información relevante de mi sistema. Únicamente la información relevante, que son las 3n menos l de ecuaciones que requiero. Es decir, 3n menos l coordenadas para las cuales yo tengo que resolver el sistema. ¿Vale? Esto es un espacio, justamente se lo digo entre comillas, porque no es un espacio vectorial, ¿no? O sea, si yo sumo, digamos, cualquier elemento que yo tenga dentro de, digamos, si yo sumo este de aquí más este de aquí, la suma, pues me va a dar algo acá, lo cual ya no está metido en esta región. Entonces, no es un espacio vectorial, porque dos elementos que están en esta región, cuando lo sume, no están en la región misma, ¿no? Es una de las primeras propiedades de los espacios vectoriales, que es cerrado bajo una suma, por ejemplo, y entonces no lo cumple. Entonces, este espacio de configuración no es un espacio, sino se le conoce como una variedad de configuración, y lo único que les digo es que esto es un subconjunto de mi R3, pero en términos de mis coordenadas generalizadas. ¿Vale? Este es el término correcto, sin embargo, pues casi siempre lo vamos a llamar un espacio de configuración, porque así es como se le conoce, pero bueno, matemáticamente es una estructura mucho más sencilla, que nos exige menos, y que es una variedad, ¿no? Y si dan cuenta, aquí ya hicimos dos cosas. La primera de ellas es que pasamos a tener un espacio vectorial, que tenemos que cumplir varias definiciones, a una cosa más sencilla, que es una variedad, es decir, algo que sí está definido, que sí requiero, digamos, una definición tal vez formal, la cual no vamos a ver, pero que es mucho más laxa que un espacio vectorial. Y otra cosa es que es un espacio más chico, ¿vale? Que va a permitir visualizar la dinámica del sistema de una forma, pues un poquito más sencilla, entre comillas, ¿no? Es decir, voy a quitar todo lo que no me interese, me voy a quedar con la parte importante, ¿no? Como con la pulpa de mi problema físico. Ahora, hay problemas con las variedades, sí, ¿no? Las variedades sí tienen una característica que a nosotros no nos va a hacer mucho rudo, porque sí es importante mencionar, pero es que unas que son subconjuntos, ¿no? De nuestro sistema NR3, ya lo vimos, y otra es que este, casi siempre tiene asociados problemas de discontinuidades, pensando que, digo, aquí les restringí el movimiento del péndulo a 90 grados, pero pues en realidad podrá moverse todo el círculo, ¿cuál es el problema con eso? que se mueve en todo el círculo, vamos a tener que esto va a ir de cero, perdón, de menos pi a pi, y después de que pasa de pi se regresa a menos pi, ¿no? Entonces aquí hay una problema de descontinuidad, hay una rama, pero no nos interesa, digo, solo hay que tener cuidado con ellas en los bordes, pero a priori pues ya está, ¿no? Y es lo mismo, y ya hasta podría extender este espacio de configuraciones y enrollarlo, pues que sí, y que ya sea una línea infinita, sin embargo, sabemos que si es necesario y mejor lo acotamos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las ideas claves de esto? Una, que nosotros pasamos de un espacio físico a tener un espacio abstracto que se llama el espacio de configuraciones, que tiene únicamente la información relevante de mi sistema y la que me va a ayudar a resolver los grados de, perdón, las ecuaciones que están asociadas con los grados de libertad, y sobre todo algo muy importante es que, digo, aquí tal vez no es tan obvio, pero que mi espacio de configuración que está construido con mis coordenadas generalizadas, que son aquellas que dije que me ayudan a resolver el problema, no tienen en sí una unidad determinada, ¿no? Es decir, no es un espacio físico que yo requiero que las distancias se midan en metros, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser lo que sea, es decir, es más, hasta pudiera tener un espacio de configuración que sea, que tenga una combinación entre ángulos y cantidades que sí se miden en metros, por ejemplo, ¿no? Esa es una opción y no hay ningún problema, es decir, la variedad, dado que solamente tiene como definición que sea un subconjunto en un espacio físico, pues ya está. ¿Ok? No sé si tengan dudas de esto, es una definición, pues, y en particular nos interesa a lo de las coordenadas generalizadas, porque esto es una tomada de pelo, porque se dan cuenta de lo que estoy diciendo, aunque tengas un parámetro medible, vas a poder determinar la dinámica del sistema, y es todo lo que es eso. Sin embargo, la parte complicada que es lo que vamos a practicar ahorita, es encontrar las coordenadas generalizadas, porque al final de cuentas eso va a depender qué tan fácil o difícil es que yo pueda resolver mi sistema. Pensando otra vez en el ejemplo del plano inclinado, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije primero, ah, bueno, tenemos este plano inclinado, entonces vamos a poner nuestro origen aquí, y poner un sistema que estaba, digamos, paralelo al piso, y les dije, pero este es muy complicado, entonces vamos a rotarlo, y entonces vamos a tomar como coordenada X la longitud que cae, perdón, vamos a considerar un sistema de ecuaciones que va a ser para el objeto que está, ah, no, estoy pensando en otro problema, por eso, este, bueno, les dije que vamos a considerar como coordenada X la distancia entre la punta de nuestro plano inclinado hasta la posición de nuestro, de nuestro objeto, ¿no? Entonces, esa longitud que justamente se las estoy dando, pues la puedo medir, entonces esa va a ser mi coordenada generalizada, y eso me facilitaba mucho las cuentas que yo realizaba incluso en mis cálculos con el formalismo de Newton. Pero eso fue un invento, pues, que dije, pues voy a medir la caca y ya está, con eso lo tengo todo. ¿Vale? No sé si tengan dudas, si esto quede claro, si necesitan tiempo para procesarlo. Los demás. A mí lo que me surgió una duda ahorita fue con lo que puso Diego ahorita en el chat. No me imagino cómo se vería una constricción no holonómica. Ah. Bueno, un ejemplo, es que justamente estaba pensando en que no escribí esa parte en el comentario, pero, bueno, puede ser que no sea, que lo expreses en términos de derivadas y no lo puedas integrar, pero también puede ser que no sea, en general, es algo donde no puedes despejar una variable en términos de las demás. Por ejemplo, podría ser una desigualdad, por ejemplo, la constricción de que todas tus partículas solo puedan estar adentro de un cuarto, que no puedan pasar ciertas paredes, esa sería una constricción a la posición, ¿no? Podría ser que la coordenada X de la partícula está restringida a moverse entre este número y este otro número y nada más. Entonces, de ahí no puedes despejar una variable y no pierdes grados de libertad. o sea, por ejemplo, el caso del gas que lo tienes en un cuartito o algo así, sigue teniendo el mismo número de grados de libertad aunque está restringido a moverse nada más en ese pedacito del espacio. Esa sería una constricción no holonómica porque no pierdes grados de libertad. Ah, ok, ok. Malve, la más. Sí, perdón, perdón. A que si en ese caso, o sea, de constricciones no holonómicas solo tenemos más ecuaciones y no hay nada que nos ayude para quitarnos algunas o que va. Pues sí. Particular que dijo Diego, el del cúbito, el del gas en un volumen, lo único que te dice es, digamos, te pone fronteras geométricas y te dice dónde tu solución va a ser válida, ¿no? Pero no te ayuda a resolver el sistema, ¿no? Y de hecho, justamente lo que haces por ejemplo en cuántica cuando resolves la partícula en una... Ah, no, eso existe. Pero sí, bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? Si tienes la partícula en una caja en cuántica, sí te ayuda el tamaño de la caja a saber la longitud de onda de la partícula, pero no pierdes grados de libertad. O sea, sí te... Puede ser que sea útil la restricción para resolver el problema, pero no vas a perder grados de libertad, sino la vas a usar de alguna otra forma. Justo, no en cuántica lo utilizas en condiciones de la frontera, pero estaba pensando por ejemplo, ¿no? Justo en una caja, pero vayámonos al caso clásico, que es tal vez donde esto es un poquito más evidente, pues tú vas a... ¿Ya llevaron física computacional? Según yo, eso es hasta séptimos en la esquina. Ah, ok. Sí. Ah, bueno. Sí. Ah, perdón. Bueno, en física computacional, pues la idea justamente es que puedan hacer, van a hacer la simulación de justo unas partículas en una caja. Entonces, lo que van a suponer justamente es que la partícula, siempre cuando... Y es una condición que tú le pones con la computadora, siempre cuando no esté o no pase de tales regiones, vas a resolver la ecuación del movimiento para una partícula libre. Cuando ya está cerca de una frontera, entonces va a limitar cuando es la frontera y ahí cambia tu condición inicial, digamos, la rebota, puedes cambiar de un signo, pero en todo el intervalo o todo el espacio físico donde la partícula tenga, digamos, espacio suficiente para moverse, va a seguir la trayectoria que seguiría en el caso de ser una partícula libre. Entonces, ahí la constricción lo que nos permite es decir, ah, bueno, en este intervalo tengo una partícula libre. Ah, y bueno, ya después si tengo una pared, pues ya se va a remotar y ya está. Entonces, no necesariamente te quita grados de libertad, pero bueno, así te delimita tu solución y sí cambia pues el sistema físico. ¿No? Ya, ya, ya. Vale, entonces nada más antes de ir a un descansito me gustaría que vieran cómo podemos relacionar el espacio físico con el espacio de configuraciones, ¿no? Que no es, no es, digamos, no es, no es la gran cosa, es algo que ustedes ya han visto, solamente que justamente como dice Julia es contextualizarlo en la física y ya no solamente en las matemáticas, ¿vale? Entonces, déjenme pensar cómo lo hacemos. Lo que vamos a hacer primero es un reetiquetado de cosas, ¿no? ¿Por qué? Entonces vamos a pensar que nosotros tenemos a nuestras RI partículas y estas RI usualmente le ponemos X1, perdón, X, Y, 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 Z, Y, por ejemplo, ¿no? Pero se dan cuenta que ya el libro es muy sugestivo y pone X1, X2 y X3. Entonces vamos a hacer eso. A todas RI, a todas las RI les voy a poner X, Y, les voy a poner X, Y, más 1 y después es X, Y, más 2 ¿vale? Entonces voy a, les voy a poner R's porque a mí me gustan más las R's, pero digamos, es cualquier variable y lo único que estoy haciendo es reetiquetar todas las Y's, todas las X, Y como RI, todas las YI como RI más 1 y todas las ZI como RI más 2 de tal forma que si yo pusiera en una hilerita todas mis RI, es decir, si construyera un vector en el sentido, por ejemplo, computacional, pues, donde tenga aquí el R1, el R2, y así hasta abajo hasta el RN, yo este vectorcito lo podré describir como un R1, R2, R3, todos estos son para la partícula I, para la partícula, perdón, para la partícula 1, para la partícula 2 tendría R3, perdón, R4, R5, R6, y así hasta llegar hasta el R, voy a ir al final, R3N, R3N-1 y R3N-2, ¿vale? Digamos, todas estas son las nuevas coordenadas que voy a utilizar, solamente hice un reetiquetado, ¿no? Sigo teniendo mis 3N variables espaciales, solamente, pues, ya las he escribido de una forma más conveniente, pero tengo las mismas. Ahora, esto es el espacio físico. A mí lo que me va a interesar es ver el espacio de configuraciones y este es más sencillo, lo que voy a poner directamente, digamos, si este va a ser un vector, bueno, para el espacio de configuraciones lo que voy a tener es un vector que va a tener una QI, Q1, Q2, Q3 y así hasta la Q3N-L. ¿Vale? Pero yo tengo que relacionar este de aquí con este de acá. Entonces, aquí tengo una, un vector columna de 3N y aquí tengo un vector columna de 3N-L de una dimensión 3N-L, ¿no? ¿Cómo puedo yo pasar de un sistema a otro? ¿Cómo se les ocurriría? Bueno, varias cosas, ¿no? En primera es pues que no es tan trivial, ¿por qué? Porque de este lado, del lado izquierdo, el espacio físico, todo tiene unidades de longitud, por ejemplo, poderado derecho, no. Entonces, como que sería raro pensar que si yo tengo teta, podrá tener una relación sencilla entre R, digamos, entre X, Y, Z y entre teta. Entonces, vamos a hacer justamente lo siguiente, lo que va a hacer la relación no es directamente entre estas, sino entre sus desplazamientos virtuales, porque habíamos pensado que los desplazamientos son básicamente diferenciales. Y eso sí, los diferenciales son muy bonitos porque todo lo puedo pensar en relaciones lineales, ¿no? Porque todo es tan chiquito que lo único término relevante para mi sistema van a ser los términos lineales. Es decir, yo puedo tener una relación entre los desplazamientos en R, digamos, aquí va a haber algo que me van a decir que es, y los desplazamientos en Q, ¿no? Y ya todos son desplazamientos virtuales. Acuérdense que justamente estaba pensando que para el péndulo un desplazamiento virtual podría ser, bueno, yo le puse R de teta, pero bien ahora yo sé que esta R ni siquiera es tan importante y me basaría con que sea un de teta, ¿no? Porque esto va a ser una constante, esto era algo. Entonces, es lo que vamos a andar pensando en este tipo de cosas. Entonces, si aquí tengo una matriz de 3N, ay, perdón, si tengo un vector columna de 3N y aquí tengo un vector columna de 3N menos L, aquí, como es una relación lineal, la que estoy suponiendo con los desplazamientos virtuales, son tan chiquitos que lo puedo hacer, voy a tener una matriz, que va a ser de dimensiones de 3N cruz 3N menos L, ¿no? y esta matriz es la que ustedes conocen como la matriz Jacobiana. ¿Sí se acuerdan de esto, de su clase de cálculo? de cálculo 3. Vale, de cálculo 3 justo, ¿no? Y ya, así es como nosotros relacionamos una matriz con la otra, perdón, un vector con la otra. La matriz Jacobiana es la que me permite pasar de un espacio físico, que ojo, un espacio físico de 3 dimensiones a un espacio de configuraciones de 3N menos L dimensiones. La diferencia es que aquí pues voy a tener tres coordenadas, perdón, voy a tener N valores para cada coordenada, ¿no? Porque tengo N partículas. El espacio, perdón, el espacio de configuraciones es distinto porque es directamente de 3N menos L, ¿no? Entonces, una forma abstracta en la que podemos ver este sistema es pensar que tenemos ahí 10.000 ejes coordenados, no sé, por ahí metidos en muchas dimensiones, pero que este es el eje Q1, el eje Q2, el eje Q3, el eje Q4, el Q5, el Q6, etc, etc, etc. ¿Qué es lo que nos permite esto? Bueno, pues pasar de tener este tipo de sistemas que son un sistema sencillo de ver físicamente porque son tres dimensiones pero con N partículas, al final lo que vamos a tener aquí es un solo punto en el espacio fase para todo mi sistema. Pero va a haber una ventaja que conforme pasa el tiempo esta cosa se va a ir moviendo en este sistema o en este espacio de configuraciones como una función del tiempo. Esto va a ser una curva que está parametrizada por el tiempo. Esta curva de aquí al final de cuentas es lo que nos va a describir a nuestro sistema. Esta va a ser la evolución temporal de mi sistema. ¿Vale? Entonces, en eso vamos a andar todavía en la siguiente clase. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y cuál es, digamos, una función que me va a delimitar y me va a decir cuál es esta curva? ¿No? Sin embargo, no nos adelantemos y vamos a pensar apenas que estamos entendiendo qué es el espacio de configuraciones. ¿Vale? Pero bueno, ya hay una relación entre el espacio físico y el espacio de configuraciones al menos en términos de los desplazamientos, es decir, en el régimen lineal de mi sistema y esta relación pues justamente es la matriz Jacobiana. Si no se acuerdan, pues la matriz Jacobiana la podemos escribir. Bueno, vamos a hacer, vamos a pasar esto a una expresión más bonita que va a ser el desplazamiento en la dirección y pues va a ser igual a la suma sobre j de la parcial de la rj respecto a la qi no al revés de la ri respecto a la qj del desplazamiento en qj. ¿Vale? Entonces, ahora sí, este es el producto punto de j.dq. Es decir, que el elemento ij de la matriz Jacobiana pues va a ser la parcial de ri respecto a la parcial de qj. ¿Vale? Entonces, si ustedes logran tener una relación digamos una... ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que mis ri van a ser función de las qj y tal vez el tiempo como a su vez mis qj van a ser función de las ri y tal vez el tiempo. ¿Vale? Es decir, que hay una relación invertible entre ellas y otra vez, ¿No? ¿Cómo puedo obtener esto? Pues con la matriz Jacobiana. Y aquí, ¿No? Digamos, suponiendo que las r dependen de las qs y de las tres o que lo puedo escribir de esta forma, las qs van a ser igual, ¿No? La inversa. Como existe la inversa, existe la jacobiana y como existe la jacobiana pues puedo hacer este caráculo de los desplazamientos y ahora sí ya puedo tener relaciones entre el espacio físico y el espacio de configuraciones. Algo que vamos a ver en la siguiente clase aunque la idea es que lo retomen tal vez lo vieron ya en los videos es que de esta forma nosotros vamos a poder escribir el principio de D'Alembert en términos de las qj y vamos a llegar a unas expresiones muy bonitas que es algo que se va con lo que vamos a trabajar en todo el curso. ¿Vale? de cómo yo paso del espacio real al espacio de configuraciones y viceversa, pues, o sea, si yo invierto esta relación, esta matriz, si saco la inversa de la jacobiana, pues ya está, ¿No? ¿Hay dudas con esto? ¿Queda claro? No queda claro. O sea, creo que sí me queda claro como en teoría, pero estaría, o sea, creo que para sentarlo tendría que ver un ejemplo. Ahorita vemos un ejemplo. Ok. Vale. Bueno, pues si quieren cuatro minutitos de descanso y comenzamos 9.20. Sí. Vale. Ok. Le cierro y vamos a hacer una que está como de ejemplos o algo así. Ahí en el chat hay cosas, perdón. Ah, vale.